La escuela secundaria Craigman de Memphis, Tennessee, otro representante más de este estado norteamericano. Cuando un grupo llega a tener problemas y después les toca al cliente, como que se ponen a pensar en que el error del contrario puede ser beneficioso, pero también a ellos puede sacarlos de concentración. Necesitan estar muy enfocados en los suyos. Gran elevación, increíble la forma del básquet. Otro más. Una gran apertura. Otro básquet. Esto es, al parecer, su marca y su etiqueta, la elevación que han logrado y la utilización de los cartones. Haciéndolo de manera excelente, alegre, para que la gente esté con ellos. Cinco son las células de trabajo que hemos visto con las elevaciones, con las Liberties. Y ahora, vamos a cerrar con ellos. Esto es impresionante. Todavía faltan algunos otros grupos, pero eso, para la escuela secundaria Craigman, tiene muchas buenas cartas de presentación. Las Liberties, y así cierran. Las Liberties, y así cierran.